Y machoca, machoca en Chile, y machoca, machoca en Chile, Chile verde pero asado. Entra la borracha, dice que tiene colitis, porque come mucho chile, ya le caño la patrice, pero que estamos cerrada, come chile en la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día, pero que estamos cerrada, aunque le arpa la barriga, uno chile con tortilla, uno chile con tortilla, y machoca, machoca en Chile, y machoca, machoca en Chile, y machoca, machoca en Chile, Chile verde pero asado. Y machoca, machoca en Chile, y machoca, machoca en Chile, y machoca, machoca en Chile, Chile verde pero asado. Entra la borracha, dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile, machoca en Chile, y 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 machoca en Chile, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!